¿Qué es la obra de Federico García Lorca? Margarita Chirgui, lo que significa para la historia de nuestro teatro y la presencia del teatro español y de la mejor España en América Latina, en México concretamente porque ella estuvo allí, como tantos otros que después de la guerra continuaron su vida artística en México y contribuyeron a construir el teatro moderno de México. Y el asunto de Mariana Pineda. Todos ellos elementos que atraen desde el principio en esta riquísima propuesta musical y operística que yo entiendo y leo como un entrañable homenaje al teatro. A una amistad de dos personas del teatro que convergen en el sueño de la mejor España posible. Un sueño de libertad que tuvo que enfrentar una tragedia. Una tragedia que le cuesta a Lorca la vida y a Margarita Chirgui el exilio. El libreto de Aina Damar aborda los últimos momentos y los recuerdos de Margarita Chirgui, que es una famosísima actriz que en el año 36, justo antes del comienzo de la guerra civil española, se va a una gira americana, en ese momento estalla la guerra y queda abocada a una vida de exilio. En todos esos años, hasta los años 60, cuando tiene sus últimas apariciones en público, se dedica a difundir por toda América el repertorio español teatral y muere en Montevideo. ¿Qué es la guerra civil? Pero yo creo que hay nada más en Granada. Si logramos conseguir que todos los cabos que tenemos en la ópera lleguen a unirse, puede crearse una pequeña catarsis. La ópera empieza, Federico ya ha muerto, Margarita Chiru es una actriz consagrada y muy mayor, estamos en Montevideo, en Uruguay, donde ella estuvo y donde murió en los últimos años, y empieza ahí, está Nuria, está en las tablas, sobre el escenario, y empieza Margarita a hacer un recuento de su vida, porque Nuria empieza a preguntarle, Nuria como discípula que empieza a ser, ya a tener su propia entidad, empieza a preguntar y Margarita Chiru en sus últimas horas de vida empieza a recordar y a revivir todo lo que pasó y de alguna manera también a fantasear, porque habían escenas como por ejemplo la muerte de Federico, que ella no vivió, ni vio, ni nada, pero la pudo imaginar por cómo se fue, entonces se hace toda una recreación y toda la ópera empieza a salir de la mente de Margarita Chiru. Pero nunca dejamos el escenario, porque todo transcurre en los momentos en que salimos de la escena, íbamos a patas, allí en el descanso, para cambiar de personaje, para cambiar de ropa, y en esos momentos es cuando empieza toda la ópera y se empiezan a suceder todas las imágenes, y estamos con Federico vivo, y éramos más jóvenes, con todos los... Digamos que Nuria, la importancia que tiene dentro de la obra es que es la que propicia el hecho de que Margarita nos cuente todo lo que pasó con Lorca, porque es la que pregunta, es la que le dice, cuéntame qué pasó en el Bar Albor, en Madrid, o cómo que os fuisteis a La Habana, entonces Margarita a través de... digamos es un poco como un hilo conductor a través de preguntas que propicia que Margarita Chiru cuente toda la historia con Lorca, y entonces se creen estas regresiones en las que aparece Lorca, digamos este mundo entre lo real y el sueño o la visión de Margarita. Yo creo que una obra no tiene sólo un mensaje, pero sí tiene un recorrido, es un itinerario que nos lleva desde el encuentro, desde la celebración del teatro hasta sus últimas consecuencias, que cruza la tragedia y se recupera en la esperanza del legado. Es decir, esta muerte, este exilio, no han sido en vano. Nos han heredado un legado de poesía y de teatro que hoy disfrutamos y que a la vez nos conmina a seguir haciéndolo para dejarlo. El director de teatro de España es mexicano, es director de teatro, lo cual nosotros los cantantes de ópera estamos menos acostumbrados a trabajar con actores de ópera, es muy diferente la manera de trabajar, y para nosotros al ser menos habitual es muy enriquecedora también, porque trabajas un poco más como actor que como cantante y eso también te da la posibilidad de desarrollar mucho más el actor que todos los artistas al menos tenemos dentro, creo yo. Es importante porque ha hecho un trabajo mucho más profundo del texto, cada palabra que decimos tiene un significado y eso te puede aportar mucho a la hora de buscar una interpretación propia de tu personaje y que eso sea más real. El papel más que de mezzo es de contralto, es un papel muy grave, es casi una tesitura de tenor, podría cantarlo yo creo que un hombre, lo que pasa es que Golihoff, el compositor, ha querido darle este papel a una mujer, lo cual me parece muy significativo y que hay que sacarle jugo, porque tampoco se pretende ni Luis de Tavida, el director, ni creo que el compositor, ni yo, pretendemos disfrazarme de hombre ni nada por el estilo, aunque sí efectivamente, como me decías antes, vamos a cortar el pelo y tal para acercarnos un poquito más al físico de hombre, pero no queremos tampoco disfrazarlo, digamos, ¿no? Es la primera vez que hago un trabajo así, incluso la primera vez que hago una coreografía con tanta extensión. Yo hasta ahora lo que me he dedicado es a plasmar perfectamente toda la obra de Gades, hacer su trabajo tanto estético como ético, la parte anímica de los artistas o la dirección artística, ¿no? También tengo que decir que desde el primer momento que conocí a Luis hubo algo que si tenía alguna duda, porque siempre soy como muy cauta en las decisiones a tomar, se me fueron, porque el feeling que tuve con él desde el primer momento era de que nos íbamos a entender muy bien. Bueno, para mí es un honor y una oportunidad que le agradezco profundamente al teatro el haberme encontrado con la compañía Gades, de un artista tan admirado como ha sido Antonio Gades y que también es un patrimonio de la mejor España y trabajar con sus herederos que mantienen ese legado vivo y palpitante y con una apertura enorme que contribuyen a la dimensión escénica que nos ha permitido crear este espectáculo. Es para mí un gran privilegio trabajar con ellos. Y, bueno, de la utilidad de manos son como todos los accesorios que usan porque es dentro del mismo diseño. O sea, nosotros hacemos, el diseño de vestuario tiene que ver con peluquería, con maquillaje, con zapatería, con accesorios, con cómo van todo junto, todo eso junto, ¿no? ¿Dónde está Lorca? ¿Dónde está Lorca? Pues mira, un vestuario complicadísimo es volver a Lorca, que es una mujer, volverla hombre. Entonces, bueno, aquí están sus trajes, tiene una ropa interior especial para que no se vea que es mujer. Aquí está toda su ropa, este es su bata. Aquí está su chaleco, estas son todas las camisas que se les quita el cuello. Esta es su pijama, aquí está su otro traje. Y, bueno, el chiste es que ella parezca hombre. Ese fue como el más grande reto de todos. Nosotros hicimos el vestuario en México y vinimos a tomar las medidas, pero después no pudimos probar a nadie. Entonces traemos todo el vestuario sin probar. Y es probarle a bailarín por bailarín y solista por solista. Unos se enfracaron, otros se engordaron, otros no los conocíamos, nos dieron las medidas por carta. Entonces ha sido difícil, pero de verdad a Carmen le agradecemos enormemente el trabajo que ha hecho. Y en este caso está muy cercana la sensibilidad de la gente, es muy fácil de oír y muy atractiva. Tiene un estilo post-romántico, muy fácilmente audible. Y combina una orquestación tradicional de orquesta sinfónica con flamenco, instrumentos típicos del flamenco y elementos musicales del flamenco. Con guitarra, cajón, dos guitarras, cajón, bueno el cantador, los cantantes. Y está magistralmente combinado la música folclórica en estado puro con cantantes líricos que distractan absolutamente de ópera tradicional y instrumentación de ópera, orquesta sinfónica. Y es una combinación muy poco habitual realmente y que produce un contraste que es muy interesante. Realmente no se chocan, no se rechazan para nada. Eso es sorprendente.